¿Qué debo hacer? ¿Cómo está el camino? ¿Qué debo seguir? Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. ¡Fuera! ¡Un día a la vez! Dios me dio el dolor y el vino de mí. ¡Légame a mí, danme la fuerza para cumplir un día a la vez. ¡Ariena pasó! Dios mío, mañana quizás no vendrá. ¡Ayúdame vos, yo quiero cumplir un día a la vez! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Un poco de ruido! ¡Vanme la vuelta! Venga, rengüe. ¡Vamos allá! Tú ya viviste entre los hombres y sabes, Señor, que hoy es la peor. Es mucho el dolor, hay mucho egoísmo. Y mucha maldad, Señor, por vivir, yo quiero vivir un día a la vez. ¡Vaya! Un día a la vez, Dios tu amor, el dolor que vivo de ti. Venga, dame la fuerza para vivir un día a la vez. ¡Vaya la pasión, Dios mío! ¡Mañana quizás no vendrá! ¡A tu lado de hoy yo quiero vivir un día a la vez! ¡Vuelta a fundir a la vez! Dios mío, el dolor que vivo de ti. ¡Venga, dame la fuerza para vivir un día a la vez! ¡Vaya la pasión, Dios mío! ¡A tu lado de hoy yo quiero vivir un día a la vez! ¡A tu lado de hoy yo quiero vivir un día a la vez! ¡A tu lado de hoy yo quiero vivir un día a la vez!